Oración de sanación 4 de septiembre Señor mío, quiero grabar en mi vida la ley de tu amor para que mi corazón sólo pueda moverse en una dirección justicia, perdón y compasión a todos quiero mostrar el rostro de tu amor ser un cristiano auténtico que no juzga ni condena que siempre perdona y da a manos llenas no quiero caer en el error de juzgar y condenar enséñame a descubrir en los demás lo mejor de cada uno sus virtudes y sus buenas obras quiero olvidar con prontitud todas las ofensas aparta de mí toda emoción negativa anidada en mi corazón causante de resentimiento y malos deseos quiero amar como tú amas y perdonar tanto como tú lo haces dame tu santo espíritu para lograrlo regálame la capacidad de perdonar de corazón debo estar siempre dispuesto a amar en libertad sin prejuicios a ser alegre construir un futuro en armonía con los otros y de acuerdo a tus leyes de vida confío en tu bendición que en este momento derrama sobre mí y que me ayuda a cambiar esas malas actitudes para afrontar los retos de cada día gracias por tu amor y tu compañía que me hacen experimentar tu poderosa verdad que va llenando mi vida y mi corazón con amor y misericordia Amén ¡Gracias!